Hola, por favor recibe un atento y cordial saludo de parte de la empresa Tentación Boyacense, una empresa dedicada a la fabricación de amacios. Gracias por la invitación a la sexta feria empresarial de la Juan de Castellanos. A continuación te vamos a explicar cómo elaboramos nuestro producto. Se hace un previo lavado de nuestro queso para retirar aquellas partículas y residuos que con ellos vengan. A continuación se procede a hacer un triturado. Esto nos permitirá brindar un producto suave y fácil de digerir. Vale señalar que este paso se hace manual. Luego se hace un pesado de cada una de nuestras unidades para garantizar que todo nuestro producto salga estandarizado en su peso. Después de elaborar todas nuestras bolas de queso, proseguimos a unificar nuestra materia prima que nos va a servir como envoltura o recubrimiento. Esto se hace a partir de unas materias primas seleccionadas. Se hace el previo amasado para garantizar que nuestro producto quede suave y ligero. Para después lograr unificar nuestros dos productos, tanto la bola de queso como nuestra envoltura. Todo este proceso se hace manual con cada una de nuestras unidades. Después de unificar y envolver nuestro producto, la pasamos a la plancha, la cual ya tiene una temperatura establecida para que nuestro producto salga totalmente cocido. Esto nos garantiza que nuestro producto no salga crudo. Después se pasan a los discos, la cual va a tener un producto homogéneo en el quemado de sus lados. Así queda nuestro producto después de bajarlo en la laja. Luego se deja enfriar para poderlo empacar en una bolsa de 5 unidades. O también tenemos una presentación de 10 o de 15 unidades en una caja muy práctica, muy fácil de llevar y muy agradable. Gracias a la buena acogida de nuestro producto, ampliaremos nuestro portafolio y nuestro personaje. Recuerda, somos Tentación Boyacense y estamos ubicados en la ciudad de Tunja. O también nos puedes encontrar en Facebook y en Instagram como Arepa Tentación Boyacense. Reiteramos nuestros más sinceros agradecimientos a la Fundación Juan de Castellanos por permitirnos estar en la Sexta Feria Empresaria.